Muy buenos días tardes o noches soy la Jonier el demonio del infinito y aquí les traigo el cap 3 de un verdadero asesino, Maito en Akamega Kill, ahora los derechos, la música, imágenes, audios, personajes, instrumental, el mundo de Akamega Kill, el mundo de Jujutsu Kaisen, referencias usadas junto a todo lo usado, aquí no es de mi propiedad todo el derecho a sus respectivos autores lo único que me pertenece es el guión, la narración del fic y la idea del fic, también un saludo a Aime, que prometí dar un saludo en el 4x1 en los fics, ahora comencemos. El sonido de gotas estaba en todo lo que era una pequeña casa, si mirábamos más arriba se verían varios cadáveres muertos con el cuerpo abierto, mientras que un poco más a la izquierda en un asiento estaba la maldición de cabello celeste observando a la nada, aunque su mirada se desviaría a la puerta, observando como algunos guardias entraban pero se quedaban aparentemente asustados ante la escena, por lo que rápidamente salieron corriendo, la maldición de grado especial solo observaría esto sin emoción alguna, no pude conseguir información alguna, debí haber mandado a Abigail a buscarlo, pensaría Maito mientras se levantaba y caminaba un poco, viendo la foto de una mujer con un hombre aparentemente miembro de las guardias, junto a una nota diciendo para Shoji, la maldición no le tomaría importancia y saldría de la casa caminando entre las personas, hasta que voltearía su mirada observando al chico castaño acompañado de la enana de cabello rosado. Maito se quedaría observando a ambos para luego alzarse de hombros y seguir su camino, pasarían varias horas donde la maldición de grado especial estaría encima de un edificio, observando la salida de la capital, hasta que giro su mirada observando una araña más grande llegar y subirse por su cuerpo, hasta llegar al oído empezando a decir varias cosas, vaya, vaya así que una misión de night ride, creo que quedarme sin hacer nada afecta mucho mi capacidad, necesito probar mi fuerza para no oxidarme, diría Maito para bajar del edificio, y empezaba a correr fuera de la capital, escuchando las direcciones que la araña daba, por todo el camino la velocidad de la maldición era una de las mejores, tardando varios minutos hasta que saltó y se posicionó encima de un árbol, observando lo que parecía un palacio, su expresión solo mostraría una sonrisa, observando a varios miembros de night ride, yendo en camino para al parecer interceptar a hombres con máscaras, voy a tener que poner a prueba mi teoría y divertirme un poco, mencionaría Maito mientras la araña se bajaba del hombro de saltar entre los árboles y caer en el suelo, para empezar a correr hasta interceptar a los hombres con máscaras, que raro, ¿a dónde estarán?, preguntaría Lubodno viendo a nadie en una pequeña zona despejada, pero compañeros estaban igual hasta que vieron como los hombres con máscaras caminaban lentamente y se tambaleaban como si estuviesen mareados, eres tú, diría Gulad mientras se ponía en guardia, observando a la maldición de grado especial, caminar detrás de los hombres con máscaras, así que ese es el desgraciado, diría Leone viendo con seriedad a la maldición de grado especial, el cual se notó intrigado ante la chica furra, entonces ella también me puede ver, G, pensaría Maito mientras sonreía y ponía su mano debajo de su barbilla, siendo totalmente sincero, ¿por qué usarías esa ropa si no es para trabajar como zorra para los hombres?, diría Maito de una forma simple, viendo como Leone se notaba molesta, e incluso con un aura asesina siendo dirigida solo a él. Tienes una boca muy grande, será un gusto cerrártela, diría Leone tronándose lentamente los dedos y Gulad se ponía a su lado. Ven y cierrenmelo si tenéis agallas, pero como no quiero dejar a vuestros amigos sin diversión, Maito chasquearía los dedos viéndose como los hombres de las máscaras empezaban a deformarse cada uno y se unían en un gran monstruo de cuatro brazos con el cuerpo deforme. Chicos, ustedes encárguense de ese monstruo, Leone y yo nos encargamos del responsable, ordenaría Gulad mientras él y Leone se movían rápidamente al lado derecho, empezando a seguir a la maldición de grado especial que había corrido en dirección al bosque. El monstruo rápidamente iría en contra de los tres restantes, siendo que Gulad usó sus hilos para mantener el movimiento del monstruo en restricción, pero se le dificultaba debido al constante movimiento que hacía la criatura, la cual tendría la cabeza cortada por la tijera de Shele, la cual caería limpiamente al suelo dejando caer a la criatura, Shele cuidado. Gritaría a Akame corriendo para empujar a la chica de lentes y recibiendo una pata directa en el pecho, siendo mandada a volar viéndose como la criatura, se deshacía y quedaban los cuatro hombres de máscaras, que cada uno iría en contra de un miembro de Night Raid, siendo Akame la que más difícil la tenía, no podía usar a Murazane contra estas cosas sin potenciarlas, así que solo se limitó a esquivar los golpes rápidos y certeros de los dos hombres de máscaras, mientras que Shele estaba bloqueando los ataques del monstruo de máscara el cual tenía su brazo convertido en una lanza, atacando de forma rápida y simultánea, evitando que Shele pueda contraatacar sin dejar una ruptura en su defensa, la cual se estaba dificultando el bloquear, por el lado de Gulod este estaba intentando usar sus hilos, pero el hombre de máscara se movía de forma rápida y constante, evitando ser atrapado por los hilos, y dando golpes los cuales Gulod apenas esquivaba, esquivando un golpe que pasaría por su mejilla, dejando un corte de sangre en el lugar, y recibiendo un golpe directo en el estómago, siendo mandado contratilarse a un lado evitando que un golpe del monstruo le diese, mientras que en otro lugar, la maldición de grado especial estaría corriendo para luego, detenerse en un lugar y voltearse para ver a Leone y Gulod llegar para cada uno, separarse y Gulod ser el primero en atacar, dando un corte con su lanza a la cabeza de la maldición, la cual se agacharía esquivando el ataque, para levantar su mano y dirigirla al estómago del hombre armadura, pero tendría que saltar rápidamente a un lado, para esquivar un golpe de Leone el cual destrozaría el suelo, vaya que recuerdos cuando luche dos contra uno, pensaría Maito mientras se movía a un lado, esquivando golpes de Leone los cuales, eran bastante rápidos pero nada que la maldición no pudiese controlar, aunque tendría que alejarse unos pasos, esquivando una estocada de Gulod el cual luego, empezó a lanzar varias estocadas y cortes en contra de la maldición de grado especial, el cual esquivaba todo con una agilidad impresionante, hasta que saltaría hacia atrás para agacharse y tocar su pecho, para que su brazo izquierdo se volviesen tres látigos con punta afilada, los cuales usaría para lanzar cortes a Gulod y Leone, los cuales esquivaban los constantes cortes, para luego Leone trayendo a Maito el cual tocaría de nuevo su pecho, transformando sus látigos en su brazo, este es tu final desgraciado, gritaría Leone para lanzar un puñetazo directo a la cara de Maito, pero el mismo se cubriría con sus dos brazos, recibiendo el golpe y siendo mandado a atravesar varios árboles y caer de forma brusca al suelo, pero rápidamente levantándose para ver a ambos usuarios de Teigu. Tal como pensé, su Teigu mejora sus capacidades físicas y su instinto, asemejándose a un animal y el otro, le otorga una armadura que capaz y mejora sus capacidades físicas, pero se nota que es mejor luchador, pensaría la maldición de grado especial, mientras se percataba que el usuario de la armadura había desaparecido de su vista, pero rápidamente inclinaría su cuerpo hacia atrás, viendo una pequeña deformación a la vista que casi le atravesaba la cabeza, y mirando un poco más abajo veía una deformación más grande, por lo que la maldición daría una patada en el estómago de Gulag, para poner luego sus manos en el suelo, y haciendo una vuelta hacia atrás dándole una patada en la mandíbula, alejando a Gulag unos pasos mientras la maldición se impulsaba y se alejaba para caer y levantarse, observando a Gulag hacerse presente, parece que su traje le otorga invisibilidad, pero no puede ocultar su presencia para una batalla, pensaría la maldición viendo como Leone se lanzaba en contra de él, por lo que rápidamente se pondría en pose defensiva para empezar a esquivar, bloquear y contraatacar los ataques de donde Maito empezó a ganar la ventaja del combate, pareciendo predecir los ataques de Leone con facilidad hasta el punto, donde empezaba a esquivar de mejor forma los ataques, mierda es como si estuviese aprendiendo mi estilo conforme más peleé contra él, tendré que buscar una apertura rápido, pensaría Leone empezando a analizar los movimientos de la maldición, hasta que logró ver como se alejaba unos dos pasos, lo que le dio a Leone el tiempo suficiente de solo un segundo, para lanzar un golpe directo a la cara de la maldición de grado especial, no es posible, pensaría Gulat viendo como Leone salía volando chocándose contra un árbol a la izquierda, y con sangre saliendo de la parte derecha de su cabeza, como hizo eso, vi cuando hizo todo pero mi voz y cuerpo no alcanzarían para avisarle a Leone, pensaría Gulat viendo como Maito se levantaba del suelo con una sonrisa mientras se veía a sí mismo, esta es la única cosa que te agradezco Itadori, tu estilo de combate es bastante bueno en ciertas circunstancias, pensaría la maldición con una sonrisa mientras veía a Gulat con una sonrisa arrogante en cierta forma, ese estilo de combate, fue limpio, pensaría Gulat mientras su mente enfocaba un recuerdo en el momento donde Maito, se alejaba viéndose como al segundo siguiente Leone lanzó su puñetazo directo pero, Maito en ese segundo había tomando una especie de postura, poniendo su mano izquierda en frente y la derecha hacia atrás separando sus piernas mientras el golpe llegaba, y sin ningún corte al flujo de aire, se había agachado usando sus manos como apoyo, dándole una doble patada en la mejilla a Leone acompañado de un pequeño destello negro, pero mandándola a volar contra el árbol, su estilo de pelea anda cambiando constantemente prácticamente formando el suyo propio con diferentes técnicas, pero era imposible que hiriera a Leone de esa forma, a no ser que fuese ese extraño rayo negro, pensaría Gulat viendo el momento exacto donde una extraño rayo salía del golpe, ahora que lo analizaba, no había visto algo que este hombre usase como Teigu, a no ser, una Teigu orgánica, Gulat no podría pensar más tiempo, al tener que levantar su lanzar y intentar bloquear un golpe de la maldición, pero este golpe se desviaría de forma repentina, y al momento siguiente un destello negro con rojo, se haría presente directo en la cara de Gulat, haciendo que su máscara se apriete para cuando intento recomponerse de nuevo, sería golpeado pero con una patada acompañada del destello negro con el borde rojo directo en el estómago, alejándolo unos metros, esos destellos, es como si su velocidad aumentase cada, que los usa como un potenciador que apenas, y puedo reaccionar o si quiera ver y la onda, pensaría Gulat pero tosería agarrándose la boca, debido a que el golpe en su estómago le estaba pasando factura, está traspasando a incursión, susurraría Gulat para levantar su lanza de forma rápida y ágil, soltando una gran onda de aire que alejaría a la maldición de él, Maito solo se quedaría mirando a Gulat con una mirada más neutra, solo girando levemente su cabeza para ver a la misma araña, observando desde un árbol a lo cual Maito solo asentiría, para ver de nuevo a Gulat y lanzarse de nuevo para un nuevo combo de ataques con Black Flash, causando ondas notorias en el lugar, mientras que la araña solo se iba del lugar, mientras que en otro lugar estaba el chico castaño y la niña pelirrosada, los cuales se notaban bastante heridos y enfrente el cadáver de un hombre, esa cosa no era un humano, no podría aguantar un disparo al pecho de esa forma un mero humano, diría Tatsumi mientras caía de rodillas, hay que buscar a los demás, ya es muy extraño que no hayan regresado, diría la enana de coletas para empezar a caminar, aunque de forma torpe mientras se agarraba de un árbol y intentando seguir caminando, de nuevo en la batalla campal, Lugod estaba con sus cuerdas sosteniendo el cuerpo ya inmóvil del monstruo con máscara, aunque se notaba que Lugod estaba con la cabeza sangrando y con el cuerpo sudando, ja, de aquí no vives desgra, las palabras de Lugod empezaban a disminuir incluso su tono de voz, hasta caer al suelo sin fuerzas, y en su pierna lo que era la araña, mordiendo la zona con penas para luego, verse como el monstruo se liberaba y caminaba en dirección al peli verde, solo viéndolo para levantar su pierna, y bajarla con fuerza aplastando el cráneo del ex peli verde, el sonido de los huesos romperse junto a la sangre cayendo haría que Shelly y Akane, mirasen rápidamente en dirección al sonido, cada una con una expresión de horror con los ojos sin poder creer lo que veían, el cadáver de lo que era su amigo y compañero, pero cada una no podría más y un golpe de los monstruos las dejarían en el suelo, para luego cada uno saltar y convertirse en una especie paleta larga, llegando al cuerpo del monstruo que tenía su pie en la ex cabeza del peli verde, haciendo que este se vuelva momentáneamente más grande, pero luego tomando tamaño humano y dejando que la araña, se suba en su cuerpo junto a lo que eran los dos guantes, que llevaba el peli verde y este monstruo moverse de forma rápida en dirección al bosque, admito, eres resistente, diría Maito observando como Gulat tenía la armadura mayormente rota en varias zonas y en el resto agrietada, dando señales que no iba a aguantar mucho, parece que ni llegó mi transporte, no te preocupes, de seguro os dejo un regalo, nos volveremos a ver, hasta luego, diría Maito con una sonrisa mientras el mismo monstruo, llegaba y se detenía en cuatro patas en frente de Maito para este montarse y despedirse con la mano para que el monstruo de un gran salto alejándose de la zona, hemos perdido, se preguntaría Gulat mientras caía de rodillas, pero lograba estar consciente observando lo que era a su compañera Leone la cual se notaba que respiraba, pero inconsciente, mientras que en el aire se veía a Maito recibiendo los guantes y viéndolos de forma detenida, pensaba que me hijas a conseguir la espada, pero no importa, esto me puede servir, diría Maito poniéndose los guantes sintiendo una extraña sensación de rechazo, pero al poco tiempo aceptación y viendo como salían hilos de los guantes, en definitiva me van a servir, pensaría Maito con una sonrisa más oscura observando la luna, la cámara enfocaría a la luna y luego bajaría dejando ver la capital en específico a un callejón, donde estaba un hombre alto y con un extraño ojo verde en su frente, observando un cartel con la cara de Akane, pero al poco tiempo se daría la vuelta al escuchar una conversación sobre algo que le interesó, entonces hay un verdadero asesino en la capital que mata a cada una de sus víctimas de la forma más cruel posible, jajaja me encanta, diría el hombre con una gran sonrisa retorcida, mientras pasaba al lado de ambos guardias y viéndose como estos caían sin sus cabeza, espero encontrarte, mal de la humanidad, diría por última vez el hombre, mientras caminaba por las calles abandonadas de la capital. Fin del CAC, espero les haya gustado y si es así, comenten su opinión sobre el CAC y sobre lo que les impresionó y lo que les gustó, también dejen su like y compartir para que más gente vea este contenido, ahora la narración. ¿Cómo quedará Night Raid después de su encuentro con la maldición de grado especial? ¿Cómo será el posible encuentro entre ese misterioso hombre y nuestro verdadero asesino? Descúbranlo en el siguiente CAC de, Un Verdadero Asesino, Adiós.